Para entender el proceso de desarrollo de un proyecto audiovisual y poder planificar y llevar a cabo un proyecto propio, es necesario conocer, en primer lugar, las diferentes etapas que lo conforman. A la primera etapa se le denomina preproducción y es el conjunto de actividades que se requieren para organizar y planificar la grabación de nuestro proyecto. Estas actividades incluyen el planteamiento de la idea inicial, el desarrollo de guiones y escaletas, establecer las locaciones de grabación, generar un plan de trabajo y contemplar los recursos adicionales que se puedan requerir, como puede ser la utilería. A la segunda etapa se le denomina producción o rodaje y se trata del momento de filmación o grabación de los vídeos o de la película. La duración del rodaje depende de la longitud de los guiones y de la cantidad de vídeos que se deseen grabar. A la etapa final se le conoce como postproducción. La postproducción consiste en dar los detalles finales a un proyecto audiovisual. Los detalles finales van desde algunas correcciones de color mínimas hasta poner efectos, textos, imágenes, animaciones, etc. También en esta etapa se incluye la musicalización y los efectos de sonido. El objetivo de la postproducción es hacer que el producto final se vea lo mejor posible y en el caso de los vídeos educativos lograr que el mensaje sea lo más sencillo y claro para el estudiante. Ahora, ya que conocemos las etapas que integran un proceso de producción, veamos algunos de los términos clave para la planeación y grabación de nuestros vídeos. Para planificar mi vídeo debo pensar los diferentes planos, escenas y secuencias que lo conformarán, pero vamos paso por paso. El plano es la unidad mínima con significado en una filmación. Los planos están delimitados por el espacio de la pantalla y cuentan con una composición específica, es decir, con un acomodo de los objetos que vemos. Cada plano se puede grabar numerosas veces con la intención de conseguir la mejor combinación posible de todas las variables que integran el encuadre. Ahora, una escena está formada por la unión de varios planos. Es una unidad de acción y está delimitada por el espacio y el tiempo. Cuando se cambia el lugar o se produce una alteración en el tiempo, puede ser un flashback o un flashforward, el lenguaje audiovisual nos estará indicando un diferente punto narrativo y por lo tanto, el cambio de escena. Y finalmente, una secuencia. Así como varios planos forman una escena, varias escenas forman una secuencia cuando éstas definen una acción o una situación concreta dentro de una filmación. Una secuencia, al contrario con una escena, puede desarrollarse en diferentes localizaciones e incluso que transcurra el tiempo en la narrativa. Bien, ya que sabemos qué es la preproducción, la producción y posproducción, y ya que sabemos lo que es un plano, una escena y una secuencia, te invito a ver el siguiente video para seguir ampliando tu alfabetización audiovisual.